Bueno, entonces ya continuamos el triángulo, ya continuamos acá mucha, ya pues, este, yo creo que ya está la papelería hecha, digo yo, porque ya nos avisó la licenciada, pues, este, para que pase Erika, pase ahí Erika y, a ver, 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 a Identificación número 2.356.17.881.0502, inscribido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Con parezco el nombre propio de los sucesivos, podré nominarle como el donante. Y Erika Verónica Morales Requena, de 34 años de edad, soltera guatemalteca de oficios domésticos de este domicilio. Me identifico con el documento personal de identificación, código único de identificación número 2.197.70.131.0502. Extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Con parezco el nombre propio y en el sucesivo podré nominarme como la donataria. Hacemos constar que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles. Y por el presente acto que vamos, contrato de donación de fracción de bien inmueble en forma pura y simple y al título gratuito en documento privado de conformidad con las siguientes cláusulas. Primero, yo no he a ver mi voz de manera expresa en la juramento de ley manifiesto que desde hace varios años tengo la posesión en el sitio de la continua pública pacífica de buena fe y sin perfección terceros. Y soy propietario de una fracción del bien inmueble identificado como parcela número 30, ubicada en Cantón Filipinas, aldea El Jabalí, en el municipio de Santa Lucía, por su malguapa departamento de Escuintla. Con las medidas y combinaciones que le aparecen en su respectiva instrucción de dominio, fracción que adquirí mediante contrato de donación de fracción del bien inmueble en forma pura y simple y a título gratuito. El documento privado que me hicieron los señores Artemio de Jesús y Goy López y Candelaria y Goy López, celebrado en la aldea El Jabalí, en el municipio de Santa Lucía, por su malguapa departamento de Escuintla, el 4 de noviembre del año 2020. Segunda, continúo manifestando yo no he a ver y voy que por el presente acto dono a favor de Erika Verónica Morales Requena, la fracción del bien inmueble anteriormente identificada con todo cuanto de hecho por derecho corresponde al mismo y que tendrá las medidas y con la violencia. Siguiente, entonces tiene al norte 9.10 metros, colinda con Candelaria y Goy López, al sur 9.10 metros, colinda con Marcial Román, al oriente 16 metros, colinda con Calle Central y al comiente 16 metros, colinda con Patricia y Goy López para un área total de 145.60 metros cuadrados, que es lo que tiene la fracción. Donación, que no me afecta económicamente, ya que cuenta con otros bienes suficientes para mi insistencia, estimándola para efectos tributarios en 5.000 quetzales exactos. Esta solo es una estimación, no quiere decir que este es el precio legal del torneo, ¿no? Como es donación, se estima. Claro, cuando es compraventa, sí se le escribe el precio legal. Tercero, yo no he a Beli Goy en mi calidad de donar que me intento en forma expresa que sobreviene y mueble efecto de presión que el contrato no pesa en gravamen o limitaciones o notaciones que puedan afectar los derechos de la OE donataria. Y estoy plenamente advertida de la responsabilidad de decir que Churudez se lo declaraba por el falso. Cuarta, yo, Erika Verónica Morales, requiero manifesto expresamente que acepto la donación de la fracción del bien y mueble en forma pura y simple y a título gratuito que a mi favor se hace en este documento. Y ambas partes aceptamos la totalidad del presente instrumento, que los que leemos el mismo y enterados de su contenido, afecto, validez y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos. Así quedaría el documento que van a firmar. Y ya está, ya queda el nombre de ella más que todo. Queda el nombre de él, exactamente. Ahí sí ya la firmo nada más lo que falta y pues ya se, ya termina pues está el nombre de Erika. Ahí sí. Pero ahí ya tiene que llevar el hogar y se va a hacer para su miembro, ¿verdad? Sí, él para. Para vivir nosotros también, para vivir yo con él. Sí, porque si no lo vaya a vender, porque no es mala voz. Que aquel tanto los cuidó y no es para que la Erika lo vaya a vender. Tienen que apuntar a sus hijos ahorita. No, 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 no. Ya estamos. Ya estamos. Ya solo afirma falta. Y ahí pues ya queda el nombre de Erika López. ¿A quién? Ahí sabe lo que yo también estaba esperando, ¿verdad? Para que él, para que él, este... Este, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy a uno ya sabe que es de uno, ya lo voy a venir a sacarlo a uno, o andarlo molestando a uno, así. Claro que también es de él, pero él tiene que hacerlo también por los confineles. Estoy dando allá, ojalá que lo valoren, que no lo vaya a descuidar, que no lo vaya a vender como dijiste vos. Es cierto, es cierto, como el diablo siempre trabaja. Ustedes no están casados, ¿verdad? No. Estamos dejados. Están separados, ¿por qué están haciendo esto? Sí, sí, sí. Bueno, ahí va la firma de Erika también. Están firmando la Erika. Ah, sí, la última firma. Ya, firmá y va a traspasarlo para ella. Ya, pues, el adulto está firmando para recibirme, me imagino. Ahí está. Muy grande la firma. Buena, Buena Beti ahí abrazando a la que le den su pedazo. Hola, Buena Beti. Buena Beti ya como tiene el terreno, la está abrazando. Buena Beti. Buena Beti. ya quiere que le den posada que le dio al lado por eso que esta culebriando es que vos si la vete se quiere vos si con la vete se quiere con la vete vos se quiere yo ya compre uno con mi cliente yo ya compre uno con mi cliente no yo lo compre tía o tía me llega miro porra ah si miro porra tía o tía o tía es de los porras solo tu papá? si es el primo del amigo de la morelia que un pedazo de perrino vos yo no estoy diciendo nada la morelia me espanto mi gato porque que le hizo? le dio un beso le dio un besito esa morelia loca como vas a ser pobre gatillo vos son malas la morelia le hace le da un beso en la boca vaya que no la mordió y el beso le dolió porque trae la correcía se asusto el gato me le dio el beso la morelia le quería dejar pintalabia al gatito y salir hiriendo mira pero vos te agarra al gatito y tomas una foto en la vez que le ha hecho agarra ampudita le agarra en la boca en la boca tiene que guardarlo todo para que tenga antecedentes como es que se ha ido originando de donde viene como los trapasaron a su nombre de ellos yo voy a entregar esto mira Erika espero que lo lo cuide digo porque se lo va a dar por por mi niño digo y y por vos también que vos penses que yo no te quiero pero siempre te ha querido y espero que lo valores porque yo lo ha cuidado aunque yo tomaba bastante pero yo nunca lo voy a vender porque había así otro loco lo hubiera vendido pero yo lo que le dije era de mi niño entonces por ahí se lo entrego a ella tomo mi patujito va creciendo para arriba él va para grande y yo voy para abajo porque uno ya va para más viejo entonces espero que lo valores y que cuide también al nene porque el nene es lo único que tengo yo mi hijo y solo ese hijo tengo yo con vos yo no tengo hermana de nada ni con otras mujeres por ahí no he tenido otra entonces ahí estamos y para la gente va que piensa va que tal vez que yo soy malo dijo que en una si yo he sido malo va pero ahorita como yo le dije va a estar cambiando ahorita viene del trabajo me vine para venir a firmar eso a ella para así que ella esté más satisfecha dijo que tal vez está con eso que la voy a sacar cambio con eso ya no la voy a sacar y si ella piensa eso va porque no me pasa por la mente de ir a sacarla porque sé que allí está más segura que allá donde estaba porque allá donde estaba estaba muy montado le puede pasar algo a él es cierto porque ya ya me había dicho que que no la quería vender que mejor se la diga hasta él si yo a usted le comentaba un beso platicando es cierto de todas maneras tener razón vamos para allá gracias señor gracias 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 no pues ya está todo verdad ya está la apelería ya hecha ya pues noel ya se dio esos papeles ya el terreno más que todo al nombre de Erika pues gracias gracias entonces Erika gracias gracias a Dios ya pues este aquel pues cumplió su palabra verdad de que se le iban a dar a ustedes pues gracias a Dios todo salió bien ni un nada ni un error nada todo está bien yo no peleo nada para mí no peleo nada yo lo único que quiero tener donde donde tener yo a mis hijos verdad eso es lo único que yo pido verdad es cierto tener donde tener a mi a mis nenes verdad y a mis otros nenes también verdad porque quisiera que no verdad este la verdad que mi situación mi hija pues mi vida ha sido muy dura de un principio mi hijo este me ha costado bastante salir adelante pero gracias a Dios ya ya van creciendo pero de igual manera mi otro nena el nene del noveto y hasta el chiquito verdad y eso es lo que yo le pedí a Dios verdad que tener donde ni siquiera donde verdad y decir yo este ya es mío yo le puedo hacer como mirar para mis hijos también exactamente Erika lo importante es que ya está su nombre Erika ya ahorita solo nos queda la mejor decisión la verdad usted tiene que pensar bien las cosas no vaya a hacer algo que por ejemplo usted se quiere a otro lado verdad usted lo va a vender no si usted se va a otro lado pues usted tenga lo que pues el terreno pues cochita lo hizo también por su nene ve el otro pequeño usted tiene que meter en sus hijos también porque si lo vende a veces usted lo voy a vender porque voy a comprar a otro lado pero hay veces están más caros entonces lo que usted puede hacer se gasta el dinero y a veces se queda sin nada mejor usted diga es mío yo pues y va a ver que las personas pues ya van a ver esto de que ya es su nombre ya pues quizás más personas que le van a echar la mano apoyarla en su casita ya que pues su casita también está eh mal pues está así mal estado eh mal estado las láminas este el tiempo que viene del agua mucho hay raya entonces ya pues primeramente yo las personas van a ver eso quizás le van a apoyar ahí para que haga su casita aunque sea una su tiene su cuartito pero ella más bien bonito pero ella más más este más seguro pues porque ahí está no está tan seguro porque los solcones que tiene y la lámina todavía están muy rotas como suerte que ella aquel día me dijo que no tenía para dónde irse y y entonces ella me dijo cómo creas que yo me voy a ir a alquilarme así como estaba usted me dijo así me va a costar mucho me dijo por los patojos porque lo poquito que ella gana era para la comida me dijo a los niños hay que comprar jabón hay que comprar esto y para pagar la casa no le alcanza y lo mismo me está pasando a mí también a veces los pocos que yo estoy ganando no me alcanza solo para pagar la casa y mira que ahorita gracias a dios que la él que arregle bien tu casita allí mira ya que no es te la dio a vos pero está bien porque él me había dicho todo igual acabo de comenzar a trabajar porque no tengo mucho tiempo tengo dos semanas y que comencé a trabajar dos o tres semanas que comencé a trabajar entonces yo le voy a estar yo siempre le voy a estar dando el gasto para que le de que le ayuden algo para mi patojito que no es mucho porque uno ahí no gana mucho todo lo que gana el jornal uno entonces yo le voy a estar dando algo porque él mi nene va a pedir muchas muchas cosas entonces porque le compre algo a él pero lo importante es que se trabaja vos que estás trabajando pues dale te mano a tus hijos verdad pero otra cosa es que cuando la Erika necesita que chapee ahí la casa no apoya la voz a ella en chapee la casa mantenga el hijo porque igual ahí está tu hijo viviendo no fue como si ella paga a otra persona es un gasto pues es un gasto que lo puede invertir a su comida cuánto le salió por total Erika 150 es bueno pero como ya lo dijo verdad no sé si ya lo explicó la seño en el video que ese papel le hace contar que el terreno está al nombre de ella no se lo puede quitar está al nombre de ella y pues le dije yo la seño ahorita ya están en casa en cambio cuando yo vine con mis tías tuve que darle 500 a mis dos tías y a mi mamá como era mi mamá ella no me cobró nunca le tenía que pagar a ella también porque eran tres firmas para que yo me firmaran ese papel o sea que tenían bastante terreno la familia tu mamá y sus papás lo vendieron todos lo importante es que dejaron tu pedacito allá no hay en la aldea hay bastantes personas que tuvieron terreno mira vos bastante eso lo digo las máquinas eso nada más un terreno también que era de mi abuela y yo de Jorge pero mi abuela el de Jorge Jorge aquel me ofrecieron así me pusieron el pisto en las manos ochenta mil ochenta mil ochenta mil y ahí me dijeron que mejor si yo no quería entonces me pagaban la ida para estar conmigo y me iban a subir allá no mejor que tengan dinero porque es puro paja entonces yo no le dije puro paja para que crees eso pues para poner una tienda como ahí está ellos querían poner una tienda no le dije de mi pato no pues está bien Erika nosotros nos vamos a pasar a retirar porque ya es tarde porque mala onda cierto bueno Erika nos vamos a retirar a nosotros porque obviamente darle ese derecho tanto a tu hijo y a la mamá porque obviamente eso pues era más que todo prioridad para vos porque es tu hijo y tenías que hacerte cargo entonces fue buena buena decisión buena decisión que tomó muy poco lo hace verdad y pues aquí nos damos cuenta de que no lo hizo con palabras sino con hechos eso está bien entonces nosotros nos vamos a pasar la tienda también nos vemos en el siguiente video entonces